Cholita Cómo mueves tu cuerpito Cuando mueves tu caballita Ay no sé lo que me pasa Cuando mueves tu caballita Ay no sé lo que me pasa Tú soy Cholita Tú soy Cholita Cómo te gusta Es despacito Es despacito Es despacito Ay Cholita Sucreñita Porque eres orgullosa Ay Cholita Sucreñita Porque eres orgullosa Porque eres orgullosa Dame, dame Tu cariño Por lo menos Un ratito Dame, dame Tu cariño Por lo menos Un ratito Mueve, que mueve 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 Mueve Ay Cholita Ay Cholita Sucreñita Tan bonita Eres tú Ay Cholita Sucreñita Tan bonita Eres tú El día te estoy Mirando de noche Te voy soñando De día te estoy mirando, de noche te voy soñando De día te veo, de noche te voy soñando, su creñita Ay, plantas creñitas, somos orgullositas Seguimos, seguimos, seguimos Ay, chulita, su creñita, cómo mueves tu cuerpito Ay, chulita, su creñita, cómo mueves tu cuerpito Cuando mueves tu cabellita, ay, no sé lo que me pasa Cuando mueves tu cabellita, ay, no sé lo que me pasa Ese pasito, ese pasito, ese pasito Ay, chulita, su creñita, la fila y cama Ahora sí, vámonos Bailando, bailando, sí, sí, sí